Auto en llamas en plena avenida Juan Tanca Marengo en el norte de Guayaquil, un desperfecto mecánico habría ocasionado el percance. El dueño del vehículo no dio declaraciones al respecto, pero según testigos el propietario no quería bajarse del automotor pese al incendio. Una motobomba del cuerpo de bomberos ayudó a apagar el fuego. Afortunadamente no hubo heridos.